La inflación de octubre La anticipamos ayer con el 2 adelante La pegaste Marcelo, dijiste que venía por ahí Lo anticipamos Así es, dijimos abajo, perforaba el 3, 2, 8, le erramos por una décima Sí, 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 muy bueno Te queremos mejor para la próxima Está bien, sí, no, con una inflación te diría A ver, que lo más importante del dato Además de que es una tendencia bajante Es el aumento de alimento Fue 1.2 nada más Esto quiere decir una gran estabilidad En el rubro quizás más importante de costo de vida Y en el rubro donde, digamos, los sectores más populares Es la inflación O sea, que para los sectores más desposeídos La inflación fue 1.2 Ahora, después, y ahora vamos a ver los datos Si vos discriminás Hay aumentos muy... para la clase media no La inflación fue mucho más alta 3.5, 4, 5 Vamos a ver los datos El acumulado En lo que va al año, 107% Y el interanual, ¿te acordás que hasta siempre íbamos arriba de 200? Sí, sí Bueno, esta vez perforó ese 200 Está en 193 Por supuesto, una inflación altísima, ¿no? Interanual Y 107 también Que estamos entre los 5 países más Con mayor inflación del mundo, ¿no? Tremendo Con países muy precarios que competimos La inflación de octubre Fíjate vos, los gastos de vivienda y servicios 5.4% Tuplicaron casi, ¿eh? El primer segmento estuvo muy planchado por la malaria que había Nadie compraba nada Ahora se ha recuperado un poco 4.4% También alta Gastos de restaurante También que venían muy golpeados Se están recuperando 4.3% Es la inflación Para ir a comer afuera ¿No? Otra vez Gastos de salud Son todos rubros que están por encima del promedio Los gastos de salud Tienen que ver con las prepagas Los aumentos continúan La guerra de la clase media La está perdiendo la clase media Por más Toto Caputo Que quería disfrazar de Robin Hood Los bienes y servicios 3.5% Y la educación 2.8% Que es el tema de los colegios Pero el dato Bueno, transporte aumentó poquísimo Esto viste que el gobierno Ha postergado un poco algunos ajustes Para presionar una baja Y el dato más importante es este 1.2% de alimentos y bebidas Esto es el que ha provocado la baja de la inflación Es un logro del gobierno A ver, así como cuando la inflación estaba en el 4% Entonces dijimos, mirá Está bueno que baje Pero 4% es mucho 2.7% para la Argentina Es un índice más normal Para tener idea Hay que retrotraernos al 2021 Noviembre Fue un dato así Y después fue escalando un poquito la inflación Y la inflación subió un poquito Arriba del 3, 3.5% Y generó la crisis de la salida de Guzmán Y el salto al 7% Después de ahí Hubo algunos meses buenos Pero el resto del gobierno La inflación fue altísima Perfecto Está Gustavo Tubio Que siempre quiere indagar Cómo están las cosas En la realidad ¿No es cierto? En las cosas que compra la gente ¿No? Por supuesto Entonces Gustavo Con este dato que nos da Marcelo 1,2% en alimentos ¿Hay remarcación o no? ¿Hace cuánto? Nelson, Domi Marcelo Por supuesto salimos Entre la noche como siempre A buscar esas fotos sociales ¿No? Hay una franca caída En la inflación 2,7% Si la comparamos con diciembre Evidentemente Es muchísimo Lo que viene bajando ¿Qué encontramos en esta recorrida? En varios rubros En distintas zonas de la ciudad No hay remarcaciones importantes En la mayoría de los casos Algunas hay ¿Pero qué notamos? ¿Esto hace que la gente Tenga más plata en el bolsillo? ¿Gaste más? ¿El comerciante vende más? ¿Hay más movimiento social? Bueno, fíjense ¿Qué nos dicen Tanto comerciantes Como clientes? ¿Los precios están estables? Por suerte Sí, ya están estables Así que no hay aumento Podemos Trabajar ¿Las listas se llegan igual Que antes? Sí, sí, sí Sí, sí Están llegando igual Y bueno Podemos poner precios A la verera Casi nada se remarca Re poquito A veces hay cristales Que han subido un 7% Re poquito Pero no venían subiendo Ya hace unos meses La verdad Por ahora sigue todo estable No hay remarca de precios ¿Las listas te llegan igual que antes? Sí Sí Algún que otro producto Habrá subido Muy poquito Pero la verdad Que mantenemos los mismos precios Por el momento sigue todo estable No tuviste que remarcar nada Todavía no O sea, remarca Todo está estable ¿Cómo lo ves? No está estable No está estable La verdad que Muy poca La remarcación que hay ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste que remarcar Y se sintió en el precio? Dos meses ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste que remarcar Porque te vino una lista De tu proveedor alta? Y hace dos meses Más o menos No hay remarcación Hay remarcación ¿Qué ves? ¿Qué notas? Yo veo que Hay un poquito de remarcación Hay un poco Sí ¿Crees que esto se está dando Porque, bueno Se tiene que dar Producto de las medidas económicas O porque no hay venta Y hay que aguantar? Y son cosas Que sí Se complementan Hay muy poca venta Muy poca venta Sí, sí Hay un bajón bastante grande Los comerciantes se quejan Porque dicen No vendemos Por lo más que los precios No suben No vendemos Y lo que pasa Que no No entra plata Entonces no El sueldo está igual Para nosotros está igual Para los que trabajamos Está igual No alcanza Ya estamos a día 11, 12 Y ya no Lo que no sube Es tu ingreso De entrada de plata No, no sube El ingreso ¿La gente está comprando? ¿Compra menos? O menos Sí Hay poca venta Y poca venta Yo remarco los precios Cuando me los remarca la empresa Si no Nosotros no queremos remarcar Porque hoy hay que mantener al cliente Necesitamos vender ¿Estás vendiendo? No Poco se vende O sea, se vende Pero no se vende Con la fluidez que se vendía antes Falta que se active No ¿Crees que se va a activar? En diciembre ¿Cuántos datos interesantes, Gustavo? Porque por un lado El que es comerciante Dice hace dos meses Que no estamos remarcando Cuando preguntás a la gente De a pie Y te dicen Lo que pasa es que no me alcanza El bolsillo con el sueldo Y hay poquita venta A ver ¿Con qué me voy de esta recorrida? Con esta frase de muchos comerciantes Creo que en diciembre Quizás la cosa repunte un poco Ojalá que sea así Es la esperanza de la gente Otra no hay Más que esperar que alguna vez Esto empiece a revertirse Pero lo cierto es que Como te decía al principio La foto de este momento Es que la gente Plata en el bolsillo No tiene Muy bien, Gustavo Muchísimas gracias Lo que vos decís Sí, sí El tema del salario, ¿no? Lo que pasa, viste Que mientras O sea, los salarios Tuvieron una caída abrupta Ahora tiene una pequeña recuperación Pero lo perdió Entonces Y además, ojo Que además Parte de Viste Los salarios reales Aumentaron un poquito Parte de eso Se lo llevan las tarifas Entonces la gente No tiene capacidad de consumo En diciembre Puede ser que mejore un poco Porque, bueno Se paga el medio aguinaldo Ya pasó en el mes de julio Hubo una recuperación de ventas Y bueno Y diciembre también Es un mes que se gasta bastante Pero el problema Es que los bolsillos Están flaquísimos Gracias, Marcelo Gracias